Voy a enseñar cómo se desencantan cartas y se encantan cartas, ¿vale? En Hearthstone. Muy bien, para empezar tendríamos que ir a nuestra colección, ¿vale? Donde nos saldrían las cartas y clicar con una en botón derecho, por ejemplo. Como podríamos ver, nos sale esta pantallita de abajo que nos pone, digamos, dos partes, la de la izquierda y la de la derecha. La de la izquierda es para desencantar y la de la derecha es para crear la carta, ¿vale? Debajo nos pondría el total de polvos que tenemos, a la izquierda nos pondría, si la podemos desencantar o no, que saldría vacío, los polvos que nos daría y los polvos que nos cuesta hacerla. Bien, en este caso me ha tocado una legendaria que es Grom Hellscream, de Guerrero, aquí está. Perdón, sí, Grom, Gromás Grito Infernal, que la voy a desencantar porque no me sirve de nada, ¿vale? Como podéis ver, para craftearla necesitas 1.600 polvos arcanos y para desencantarla necesitas 400. Bien, entonces voy a desencantarla, simplemente clicaríamos en el botón y la tendríamos desencantada. ¿Veis? Como podéis ver, ya la tengo 460 polvos. Nos da la opción de deshacer el cambio si hemos cometido un error. Bien, sería así de simple. Vale. Para craftear una carta, por ejemplo, aquí voy a filtrar en todas. Bueno, en doradas, por ejemplo. Me voy a las del pícaro. Si quisiese encantar una carta, es decir, hacerla, simplemente pues, como podéis ver, ahora que tengo 460 polvos, con 400 podría crearla fácilmente. Voy a ir a una carta normalita para que podáis ver cómo se hace. De todas las cartas, conjunto experto aquí. Por ejemplo, alguna que necesite, vamos a ver... El aventurero. Necesito aventureros, pues es muy simple. Le daríamos a crear, nos saldría esta animación y ya tendríamos la carta creada. También podríamos deshacerlo y nos daría otra vez los 40 polvos. Y así es como se crean y se desencantan cartas en cartón. Aquí. Ahora, todos ranks啊. Está or realize o disfrutado cuando tenéis de todos esos ranks que tenemos que Fred Gamb protection, te daría una multialkчасilla. Aquí también te llamar con un poco recuerdo. Aquí tenéis.